En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelve, primero, revocar el auto del 9 de abril de 2021 proferido en audiencia de preclusión por el Juzgado 28 Penal del Circuito, con función de conocimiento de Bogotá, para en su lugar, negar el reconocimiento de víctima a Deyanira Gómez Sarmiento por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, confirmar la providencia de primera instancia en los demás aspectos objeto de apelación. Tercero, esta decisión se notifica en estrados y en su contra no procede recurso alguno. Providencia suscrita por los magistrados, Luis Enrique Bustos Bustos, Mario Cortés Maecha, y quien se dirige a ustedes, Eva Jimena Ortega Hernández. Confiero el uso de la palabra a partes e intervinientes, para si a bien lo tienen, expongan las manifestaciones a las que haya lugar. La Fiscalía no tiene ninguna... En el orden... Gracias, señora magistrada. La Fiscalía no tiene nada que adicionar o mencionar al respecto. Gracias. Por el representante del Ministerio Público. Señora magistrada, su decisión ha cobrado ejecutoria. Contra ella no cabe ningún recurso. No procede ningún comentario. Muchas gracias. Sí, lo hago a efecto de ser garantista, porque todas partes e intervinientes tienen y les asiste el derecho de manifestar lo que corresponde en esta actuación. Claro ha quedado que no proceden recursos, pero sí es bueno ser garantista en este tipo de actuaciones. ¿Por quién representa los intereses de las víctimas? ¿O por las víctimas ya reconocidas? Doctor Montealegre. Señora magistrada, quiero expresar mi inconformidad muy respetuosa con la decisión del Tribunal de Bogotá. Una de las razones que expongo es que se dio un concepto de víctima que no consulta las decisiones de la Corte Constitucional y las interpretaciones que se ha hecho por parte del sistema interamericano, especialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son vinculantes en Colombia a través del bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, que la decisión no dio respuesta a los argumentos que dimos los no recurrentes. Y en la medida en que en una decisión no se da respuesta a algunas de las personas que intervinieron, en este caso, como no recurrentes, pues es una decisión que viola el debido proceso. Y creo que ahí en las argumentaciones que dimos los no recurrentes, había muchas de las respuestas y refutaciones a la posición que toma en este momento el Tribunal de Bogotá y expreso que es una decisión que viola derechos fundamentales de las víctimas y en consecuencia es una decisión contraria a la Constitución y que el juego debe ser impugnada a través del mecanismo de la tutela. Gracias, señora magistrada. Gracias a usted. Por último, la bancada defensiva. Doctor Jaime Granada. Gracias, señoría. La defensa técnica del ciudadano Álvaro Villa Vélez, por supuesto, se encuentra absolutamente conforme con su determinación unánime de la sala de decisión por usted presidida el día de hoy del Honorable Tribunal Superior de Bogotá. Y simplemente, dado que usted permitió ese espacio de expresar lo que consideraban pertinente las diferentes partes intervinientes, sí quisiera dejar expresa constancia mi perplejidad de que quien no tiene legitimidad para hablar a nombre de otros anuncie acción de tutela como lo hizo el abogado Montalegre Linet, dado que él no es peticionario en este caso, pero ya es un tema que lo resolverá la autoridad correspondiente si hay lugar a ello. Así que, sin otra manifestación diferente de reiterar la conformidad frente a su decisión, no tendría más que decir.